El quiso, ser dios, el quiso, superarte el fracaso, no lo logró Mírate de principio a fin, arrastrate como una serpiente, mira para lo que has quedado, sin cuerpo, sin calma, enterrado Siete pitos, bajo tierra, siete pitos, bajo Siete pitos, bajo tierra, siete pitos, bajo El quiso, ser dios, el quiso, superarte el fracaso, no lo logró ¿Quién te hizo pensar así? Si estuviste tan cerca él ¿Qué demonios quisiste hacer? Pues tu castigo es siempre arder Siete pitos, bajo tierra, siete pitos, bajo Siete pitos, bajo tierra, siete pitos, bajo ¡Vol! 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 Gracias por ver el video.